Eduardo Tobar Guerrero, director de Salud Municipal, adelantó que sería en agosto cuando se dé paso a la aplicación de sanciones por maltrato animal previstas en el Reglamento de Tenencia y Protección de Animales de Compañía del municipio de Irapuato. Una multa de este tipo podría ascender a los 8.000 pesos, esto dependiendo del maltrato que se ejerza. Y es que, de acuerdo con las autoridades, por día se llegan a recibir hasta 30 denuncias y o reportes de maltrato o perros en situación de calle. De esos 30, unos son para captura, como se decía, salen las unidades de captura, y otros son para inspección con los verificadores de bienestar animal. La captura de perros en situación de calles es mayor que el maltrato, pero no quiere decir que porque no haya mayor número de denuncias no exista, porque mucha gente no denuncia, expresó en declaraciones para Zona Franca. Tobar Guerrero detalló que se cuenta con un equipo de inspección de bienestar animal, mismo que está integrado por dos veterinarios y un abogado. Cuando son por maltrato animal, los de situación de calle no se pueden multar, pero los que son de maltrato animal, que tiene una persona, su mascota amarrada y sin darle de comer, lo tiene en la azotea, mojándose con la lluvia, es maltrato animal. Y este equipo de inspección y el abogado y veterinarios realizan este seguimiento a través del 072. Y próximamente vamos a iniciar la aplicación de multas apegados al reglamento con el respaldo y filtrando los documentos y el aval por jurídico del gobierno municipal, agregó. Informo para Canal 13 Camila Islas.